y bienvenidos a este nuevo vídeo y efectivamente no sé si llegaste aquí por el short o simplemente porque tenía la misma duda o te salió en recomendado o eres suscriptor de mi canal y efectivamente déjame decirte que si existen dos versiones de esta pequeña caja japonesa de tcg pokemon llamada vista y univer y es que no me había dado cuenta a pesar de que estas cajas ya las tenía desde hace mucho tiempo y fue hasta que decidí poner una en venta la vendí y descubrí que existían dos cajas entonces me llegó una duda de si eran originales y no eran originales si me habían tangado o no me habían tangado por lo que me puse a investigar todo lo que pude y aunque no encontré información oficial pues al final llegué unas conclusiones muy acertadas y es que sí existen dos variantes de esta caja y ambas contienen lo que deben de contener y básicamente pues aquí está la información que encontré ya que viendo diversos vídeos donde se abren estas cajas ya sea de una versión o de la otra versión pues básicamente era lo mismo y concluí que son originales básicamente como lo dije en el short una caja yo diría que fue la primera en salir y la segunda fue en el reprim a mediados del 2023 pues porque esta caja hubo algunas modificaciones ya que en la primera versión como podemos ver es básicamente armable y no tiene un sello de seguridad ya que estas cajas en realidad su propósito es vender los sobres de manera individual es decir abrir las cajas y poder comprar los sobres uno por uno en el kiosco de la esquina pero como era un producto muy codiciado pues en realidad no se hacía así y se vendían por lotes y al no tener sello de seguridad pues las personas básicamente lo que hacían era abrir la caja a sacar los sobres poner unos sobres más ligeros ya que si se pueden pesar estos sobres y después de eso resellarlas es por eso que concluyo que en el segundo reprim pues aparte de hacer todo eso pues eliminaron que la caja era desmontable más aparte este pequeño segurito que se necesita romper para poder abrir la caja y sea más difícil sacar los sobres y volver a resellarla pero bueno básicamente esas serían las principales diferencias más aparte que la primera caja tiene el color de vista un poquito más saturado o un poquito más con color que la segunda caja pero eso no debería de afectar su contenido y una vez dicho eso me gustaría compartir comentar cómo identificar si una caja es resellada y una caja no es resellada y básicamente vamos a empezar con el modelo más nuevo donde obviamente es más fácil distinguir ya que tiene ese pequeño sello de seguridad más aparte si la caja viene maltratado doblada pues obviamente ya tendrías que dudar y otra cosa muy importante es que en el termosellado de celofán o del string que muchos así lo llaman este debe de ser hermético es decir no tiene que tener mucha rebaba esto aplica tanto como a la primera caja como a la segunda caja es decir el termosellado debe estar bastante fino por los laterales y un poquito con rebaba tanto enfrente como atrás pero no de manera excesiva entonces para la segunda caja de reprim pues básicamente serían los principales puntos para fijarse que la caja no esté dañada y que el termosellado sea bastante fino pero esto cambia con la primera caja o de la primera edición donde aquí se pueden hacer varias cositas y es que como no tiene ese pequeño segurito el cual tienes que romper pues aquí básicamente sería identificar eso que el termosellado sea fino y que no tenga rebaba así como en la segunda más aparte que en el termosellado del ring aparece al final como una uve que estarán viendo en imágenes a lo largo de este vídeo o ya lo notaron que ese termosellado en la cara de enfrente o en la de atrás puede ser en cualquiera de las dos pues tiene como una uve en la cual se sella y he visto en varias cajas que básicamente todas presentan esta misma característica ese pequeño uve del termosellado otra cosa es que al ser esta caja desmontable como podemos ver por abajo si esta caja es resellada generalmente se pandea hacia abajo es decir una caja original por abajo debe de estar básicamente plana y no sumida estoy hablando de esa partecita blanca que igual están viendo a lo largo del vídeo y por último pero no por eso menos importante y como ya mencioné pues estas cajas en realidad no se vendían para quedarse así selladas sino que eran para abrirse y venderse de forma individual es por eso que estas cajas deben tener unas pequeñas cicatrices o unos pequeños pliegues del celofán en la cual se puede destruir a lo largo de la caja sobre todo en los laterales como pueden estar viendo a lo largo de estas imágenes y se aprecia más cuando le da un poco de luz eso significa que ya han pasado un par de meses y el ring o el celofán empieza a ceder un poco su elasticidad entonces estas pequeñas gritas se aprecian más en las primeras cajas pero con el tiempo se van a estar apreciando tanto en las segundas así que si tiene esa caja pues no te preocupes de hecho creo que diría que es un signo de autentificación para las cajas por lo que al final recopilando todos estos datos espero que te haya quedado más claro que si existen dos variantes de esta caja de vista al universo y si estas también pueden ser reselladas pero espero que los tips que te haya dado te hayan servido para que las puedas identificar y así estés más seguro al momento de hacer tus compras ya que yo cuando identifique estas cosas pues si me surgieron mis dudas es por eso que traté de documentarme lo mejor posible y compartir esta información para todos ustedes pero bueno este vídeo ha sido un poquito cortito pero informativo y esperando que te haya gustado yo me despido recordándote que soy cg y hasta la próxima